bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador saludos a sus amigos jorge bonilla en este espacio de face express el día con los mejores de información y les tenemos las novedades ocurridas en la cárcel del rodeo pues son muy evidentes que hubo ya un nuevo motín en el cual un guía penitenciario recién graduado terminó pagando con su vida pero esto ha sido ocultado por la prensa pautada porque vemos que el señor lazón y nadie del gobierno les interesa que este tipo de novedades salgan a la luz pública porque estos recién graduados hace menos de un mes ya están dando su vida porque no les han dado los implementos necesarios chalecos ni nada lo que tiene que ver con su armamento que debe ser necesario para poder controlar las cárceles y esto es algo muy evidente acompáñanos a ver este vídeo donde recopilamos lo que pasó en el rodeo porque lo tratan de hacer pasar como algo mínimo pero aquí te contamos que si es un nuevo motín que se dio en plenas fechas navideñas que aquí te vamos a traer con la mejor información para que sepas que todas las falazas que te venden en la prensa pautada simplemente son cortinas de humo de que la seguridad ha mejorado porque esto no pasa y aquí juntos te lo develaremos por favor es muy importante que te suscribas en la youtube que no es de tu buena actives la campaña y te suscribas en todos otros medios oficiales recuerda radio facebook un medio del pueblo siempre para informarte con esto arrancamos amigos y créeme que si no estuviéramos nosotros los medios digitales es el tiempo que se pasaran desapercibida porque se intentó notificar que sí que un guía haya fallecido que pobrecito porque no te cuentan es que esto es responsabilidad 100% del gobierno y que esto fue un motín no fue algo fortuito sino ya algo que vemos que se repite día a día pero mejor no nos enrollemos y vean un poco el preámbulo de la situación contemos tenemos que poner orden en las cárceles por ejemplo vamos a tener que trabajar en incrementar el número de guías penitenciarios hoy tenemos aproximadamente mil cuatrocientos y deberíamos de tener cuatro mil por lo tanto vamos a contratar dos mil seiscientos nuevos guías penitenciarios a los que vamos a capacitar vamos a entrenar les vamos a dar suficientes uniformes equipamiento para que con el apoyo de ellos cuidar las cárceles teniendo claro que el primer valor fundamental en una cárcel es respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad tratarlos con dignidad y preocuparse de su rehabilitación para la reinserción futura en la sociedad de los que están privados de la libertad cuando asumí el mando hace ya 13 meses y recibí el primer informe del director del snae en el consejo de seguridad del estado pudimos apreciar que era una institución abandonada prácticamente inexistente y sin ninguna atención a partir de ese momento empezamos a trabajar directamente en mi despacho escogiendo a un general de las calificaciones del general Pablo Ramírez como director ejecutivo del snae con quien hemos comenzado a planificar tanto la remodelación física como la capacitación de personal y el incremento de aquellos que hoy se integran a la seguridad penitenciaria para que toda esta publicidad que da el presidente para la prensa pautada que va a incrementar que va a dotar y que va a hacerlo lo posible para que los guías pues tengan todas las herramientas fue simplemente una falacia pues vemos que se registró un último motín navideño donde cobró la vida de un guía simplemente por un uniforme de dotación por no tener necesario pero mejor no me creas y revisemos la continuación 12 27 las unidades código 1 al maya motinamiento en el rodeo 12 27 12 27 las unidades código 1 al maya motinamiento en el rodeo 12 27 12 27 las unidades código 1 al maya motinamiento en el rodeo 12 27 12 27 las unidades 12 27 las unidades una parte de la sierra según tenemos entendido apenas tendría unos 26 días laburando como guía acá en la cárcel del rodeo se dice extraoficialmente que esta persona habría ganado un concurso de merecimiento para ser guía de la cárcel y habría sido trasladado su pase en este caso hasta la ciudad de porto viejo para que preste los servicios en lo que es la cárcel del rodeo cristian fernando suárez saca la persona que habría fallecido acá en esta casa de salud cualquier información más adelante en nuestras transmisiones regulares estaremos dando a conocer a través del móvil noticia y el micrófono del corcel negro de la información cristian suárez guía penitenciario de 21 años ha sido asesinado en la cárcel el rodeo de manaví prueba fehaciente de la improvisación en un sector estratégico de la seguridad del estado me dirijo a ustedes y a sus familias expresando mi solidaridad y compromiso para exigir al consejo de participación ciudadana que abra un expediente de investigación sobre estos hechos en noviembre de este año alrededor de mil trescientos sesenta y un jóvenes se incorporaron como agentes penitenciarios para operar las cárceles del país sumándose a los mil quinientos que están en funciones en una población de más de treinta y dos mil internos por tanto apenas dos mil ochocientos sesenta y un guías se encuentran destinados a enfrentar a la delincuencia del crimen organizado que opera desde las prisiones nuestros guías penitenciarios cumplen sus funciones en condiciones precarias sin el equipo de protección básica no más guías penitenciarios muertos en las cárceles de nuestro país soy Óscar Ayerbe es muy claro que esta mochilamiento en el rodeo no pasó a mayores y solamente se cobró la vía de este pobre guía penitenciario que tenía solamente veintisiete días de haberse graduado es algo lamentable pero así mismo si no fuera por los medios digitales esta noticia hubiera quedado de olvido porque el gobierno nacional ha intentado a toda costa descubrir toda esta noticia al respecto pero no lo lograron y aquí estamos para informarlo ojalá no se vuelva a repetir este son esto y otras novedades amigos de verdad tengo que decirte de que es importante saber qué está pasando amigos porque esto de las cárceles se repite y se repite enhorabuena lastimamos lo que es la muerte de este joven que se graduó hace muy poquito de guía penitenciario y que por lo menos esto no pasó a mayores y tener que decir esto también duele a mí porque digo que no se lamenta mayor porque ya sabemos que últimamente es y más que todo una situación bastante fuerte en la cual se ven muchas víctimas a las cuales se cuentan hasta por ciento pero esta vez solamente fue una persona la cual lentamente tuvo que dar su vida para que esta situación se controle vemos que en el estado del señor lazo esto se ha vuelto habitual y créeme esto no es nada habitual esto raya lo que debería ser normal porque nos está acostumbrando a esto a que cada mes cada dos meses ocurran el tipo de incidentes en cárceles y créeme de cuáles un país de paz y esto aunque antes era algo que se veía una vez al año una vez cada dos años ahora lo vemos cada mes y vemos que intentaron ocultar esta información pero no les resultó porque aquí medios investigativos hay medios del pueblo que tratamos de llevar estas informaciones para que el pueblo conozca y no esté en la ignorancia porque vemos que eso es lo que quieren para ti que no te cuenten la información nuevamente ratificamos una persona falleció un guía penitenciario recién graduado con menos de un mes que se encontraba elaborando en este nuevo motín que se da en plenas fechas navideñas por ahora creo que hasta aquí dejamos este reportaje es importante que sepa que radio feo va a estar con el trabajo día a día para que tú te mantengas informado no importa el feriado aquí seguimos a todo el activo que me subito en la youtube no veo mis amigos la próxima chau 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 chau